La reina Leticia se casó con el rey Felipe y tuvo dos hijas, Leonor y Sofía. La princesa Leonor nació en 2005, mientras que la infanta Sofía nació en 2007. Debido a que ya son adolescentes, vamos conociendo un poco más sobre ellas, sobre todo, el trato y la educación que Leticia tiene hacia ellas. De este modo, vamos a ver las 10 actitudes que la reina Leticia tiene para sus hijas Leonor y Sofía. Las hijas de la reina Leticia se acuestan temprano. La primera actitud de la reina Leticia frente a sus hijas, tiene que con la hora a la cual se acuestan. La reina sabe que los niños necesitan dormir mucho, así que, la hora de dormir para Leonor y Sofía, son las 9 de la noche. Salvo algunas ocasiones especiales y fines de semana, a las 9 están durmiendo, como un reloj. Todo esto se debe a que Leticia quiere que sus hijas duerman 10 horas. Toda la casa real se levanta a las 7 de la mañana, y las niñas también. Aunque el rey y la reina se acuestan algo más tarde, también intentan predicar con el ejemplo y descansar como se debe, aunque no siempre sea posible. Alimentación La segunda actitud de la reina Leticia con sus hijas, es la alimentación que impone. La reina siempre se ha cuidado mucho, y hace lo mismo con su familia. Para prevenir la obesidad, las niñas no consumen golosinas, alimentos procesados ni ningún producto rebozado, para evitar que tengan sobrepeso. Además, se asegura de que las niñas practiquen deporte, algo que también hacen ella y el rey. Eso sí, la dieta no solamente la hacen las niñas, pues a excepción de algunos buenos vinos, el rey y la reina tampoco comen una alimentación procesada. La altura de Sofía Pese a que la infanta Sofía es más joven que la princesa Leonor, es más alta que ella. La reina Leticia puso fácil solución al supuesto problema, al poner alzas a Leonor para tener la misma altura que su hermana. Aunque no tenga nada de malo tener baja estatura, parece que los reyes no quieren que Sofía sea mucho más alta que Leonor. Por lo que parece, aunque Sofía se parezca mucho a su madre, la altura la ha heredado de su padre. Las normas del colegio de Leonor y Sofía La princesa y la infanta, acuden a colegios privados. Todos los colegios quieren acoger a las hijas de la reina Leticia, por el enorme prestigio que eso supone. Eso sí, se debe pagar un precio, pues la reina ha puesto algunas normas en el colegio de sus hijas. En primer lugar, el menú del comedor se adaptará a su dieta baja en azúcar y en alimentos procesados. En segundo lugar, los móviles están prohibidos por tema de intimidad y, en tercer lugar, se ha aumentado la seguridad del colegio para evitar altercados. Obviamente, algunos padres no han estado de acuerdo con estas medidas, aunque el lado bueno es que sus hijos nunca serán obesos. La actitud con los estudios La reina Leticia quiere que sus hijas tengan un buen futuro, y por ello, se preocupa de los estudios de ambas. Tiene una cita con la tutora una vez al mes, y se preocupa de que sus hijas estudien idiomas y acudan a campamentos de inglés los veranos. Por lo que parece, está funcionando bastante bien, ya que, la princesa Leonor ya es prácticamente bilingüe. Además, al contrario que lo ocurrió con su primo Froilán, las hijas de Leticia van muy bien en los estudios y a curso por año. La educación especial de la princesa Leonor Por si fuera poca la educación de la reina Leticia a sus hijas, la princesa Leonor tiene un extra. Al igual que su padre, su abuelo y todos los reyes de nuestro país, está siendo educada para ser reina en el futuro. Un monarca tiene obligaciones y por ello, recibe una educación un poco más estricta que su hermana. Por ejemplo, Leonor va a recibir formación militar al igual que su padre. De momento, la educación va muy bien, pues podemos ver a una princesa con saber estar, con protocolo y que ya está dando sus primeros pasos como princesa. El ocio y las escapadas No todo en la educación de la reina Leticia iba a ser duro, pues tanto ella como el rey, aman a sus hijas y las quieren. Con locura. De este modo, tratan de pasar todo el tiempo que se puede junto a ellas, sobre todo los fines de semana. El fin de semana, almuerzan juntos y también son frecuentes las escapadas de Leticia junto a sus hijas. Las tres comparten aficiones por el ballet y el arte. Por ejemplo, fueron a ver un espectáculo de ballet en la víspera de Navidad, además de realizar algunas escapadas solo para chicas a ciudades como Nueva York. Los problemas con la reina Emérita. No es ningún secreto. La reina Leticia y la reina Sofía, han tenido problemas, y mucho tienen que ver Leonor y Sofía. El mejor ejemplo, es el incidente de la misa de Pascua del año pasado, en el cual, Leticia trató de evitar que Sofía se hiciera una foto con sus nietas. Además, hay que tener en cuenta que la reina Emérita es una abuela, y como todas las abuelas, da caramelos a sus nietas. Ya hemos visto que Leticia no es amante de los dulces, así que, también han tenido problemas por eso. Los gestos. La reina Leticia tiene un gran manejo del lenguaje corporal, y sus hijas lo saben. En algunas fotos, hemos visto que, con una sola mirada, la reina es capaz de controlar a sus hijas. Puede sonreír si hacen algo bien, o poner una mueca para que se corrijan. De este modo, vemos la enorme conexión entre madre e hijas, las cuales se entienden a la perfección con solo una mirada. Además, es la prueba de lo hábil que es la reina Leticia a la hora de controlar situaciones, pues si no puede hablar, lo hace con la mirada. Internet, televisión y teléfonos móviles. Finalmente, hablaremos de la actitud de la reina Leticia hacia sus hijas con respecto a las nuevas tecnologías. Todos los jóvenes de ahora son adictos a internet, a las redes sociales y a la televisión. Sin embargo, no es el caso de la princesa y la infanta, las cuales lo tienen restringido. Como dijo Carla Vigo, es imposible que tengan redes sociales por el momento. La televisión solo la ven los fines de semana, y con supervisión. Y en cuanto a internet, lo utilizan solo para realizar algún trabajo, y con supervisión paternal. Y por el momento, ninguna de las dos tienen teléfono móvil. La seguridad. En primer lugar, debemos destacar la gran seguridad que tienen Leonor y Sofía. Ellas no van solas por la calle como las niñas de su edad, sino que generalmente siempre van acompañadas. Por su seguridad, incluso tienen escoltas que vigilan por su integridad física. Además, esto no queda aquí, porque la reina Leticia se las ingenió para que aumentasen la seguridad del colegio donde estudiaban. Se pusieron unas vallas mucho más grandes, algo que algunos consideraron positivo porque protegía a todos los niños, pero otros lo consideraron negativo porque no se consultó con los padres al respecto a la estricta dieta que impone Leticia. En segundo lugar, la reina Leticia impone una estricta dieta a sus hijas, con el fin de evitar la obesidad y de garantizar una buena salud. En casa de la reina, los dulces están reducidos a ocasiones muy especiales. Sin embargo, esto no es lo único que ha sido eliminado, pues también fueron eliminados los rebozados y los alimentos procesados. Eso sí, el rey Felipe y la reina Leticia, también siguen este estilo de vida, predicando así con el ejemplo. Eso sí, esto tampoco queda aquí. De nuevo, Leticia logró cambiar las normas del colegio. En esta ocasión, logró que, en el comedor del colegio, se pusiera el mismo menú que tienen en casa. Algunos lo vieron como algo positivo, pues esos niños nunca serían obesos. Sin embargo, se acusó a la reina de no consultar con los padres de los niños del colegio. Gracias por ver el video, вперenzie. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.